No hallaba ni donde meter este programilla que me hice yo hace un tiempo el Infoclix Una tontería la verdad, una simple tontería que se me ocurrió Y precisamente jugando esto que voy a poner acá, el Titan Quest Pues un día me surgió la inquietud, por cierto el monitor mío ya ahorita va a empezar a sonar Ok, me surgió la inquietud de, pucha de, cuántos clics estaré haciendo al jugar Esa cuestión tan misteriosa que pasa tan desapercibida para nosotros los jugadores Y bueno, yo dije, la mejor forma de saberlo es haciéndome un simple programa Que cuente los clics por mí mientras juego Así que nació Infoclix y bueno Estoy acá en mi... Estoy en mi overlay genérico Que me hice ahí también jugando con... Que me hice ahí también jugando con Gimp Vamos a bajar un poquito la música Y bueno, ya que he estado jugando tanto Diablo estos días Vamos a jugar otro juego Valga la redundancia extraña que acabo de decir Que pues que ha tomado bastantes horas de mi tiempo Titan Quest Titan Quest es un juego muy muy interesante Misma temática de Diablo Un ARPG Y pues bueno, vamos a ver entonces como es Como es la acción con este Entonces vamos a iniciar ahí Ya que en Diablo estuve jugando con el Skeletor Voy a poner el personaje aquí Que es el equivalente al Skeletor En este caso sería Giga o Giga O Giga Como se le quiera llamar Yo le digo Giga Esta es una... Una ritualista Eso de los nombres del personaje Sale al combinar dos clases Que hay varias clases Pues al combinar dos Se forma un tipo de personaje Este caso es una caster de pets Y pues había un logro que consistía En pasarse todo, todo, todo el juego Matando a menos de 100 enemigos Por mano propia Por supuesto que había que tener pets Y que los pets se encargaran de ganar el juego por uno Es un logro muy interesante Lo logré con este personaje Lo saqué con este personaje Y bueno, vamos a ver entonces a Giga La personaje de pets De Titan Quest Ragnarok Que vendría a ser El equivalente del Skeletor De Diablo 2 Ok, entonces veamos como es Ok, entonces veamos como es Son... Son la ninfa La pesadilla esta Que es como este ojo Y los lobos Tenemos tres lobos Sin ningún tipo de bufeo Son dos lobos Pero por ítems Como siempre en estos juegos Se puede conseguir el tercer lobo Y el tres no pasa Pero con tres es más que suficiente Ya veremos Pues acá Aprovechando los Últimos días de vacaciones Ok, aquí están mis tres lobos Aquí se pueden configurar los pets Vamos a ponerlos como agresivos Agresivos los lobos Agresivos todos en realidad En este punto pues Pueden ser agresivos todos No hay ningún problema Y bueno, aquí vamos No sé bien dónde estamos No me acuerdo Cómo se saca el mapa Aquí todo ese tipo de cosas No sé qué tipo de habilidades tenemos Ok, vemos que agarra bastante velocidad al atacar Otra cosa es que, bueno, ya el personaje Si nos fijamos aquí en el tab secundario Ya lleva monstruos abatidos en 1774 Claro, porque una vez que saqué el logro Pues ya no me preocupó más el no matar monstruos Ya que me había pasado todo el juego sin Bueno, sin matar, no Porque yo creo que maté 40 monstruos En todo el juego Y los pets se hicieron Entonces, muy interesante un build Esto es muy interesante Eso sí, como siempre Lo hice de cuenta propia Traté, no Pero es que estoy bien perdido acá Para dónde es que íbamos Caramba, si Ah, ya debe ser por aquí A ver Este, este 3 que hace Ah, es el trance Este es el de convalesencia A ver cómo se veía Aquí está El trance Sería mejor el trance de ira Este de convalesencia Ah, ok Ya sé por qué tengo el trance de convalesencia Claro Es necesario porque Al ser un build basado en pets Este trance lo que hace Es que cada vez que reciben daño Se curan Todos los que estén en la party Se curan Entonces Ya sé por qué lo tenía Sí, sí, sí Creo que lo voy a mantener Porque mantiene a los pets vivos Bastante tiempo El trance de ira es para otro Tito de convalesencia Un detalle muy interesante De Titan Quest Es que Vamos a encontrar Por ejemplo Personajes Como este alacrán Se ve que tiene un arma Cuando ese alacrán cae Suelta el arma Igual con personajes Que tengan items Como armaduras El personaje va a dropear Exactamente la armadura Que anda puesta O sea Los drops se ven Se ven antes De que caigan Eso es algo muy Muy interesante Que incorpora este juego Y bueno Parte de verdad De las diversidades De este tipo de juegos Estaba moviendo esta cámara Bastante Bueno Como podemos ver Yo me puedo consultar acá En cualquier cosa Y los pets Se ocupan De hecho Antes tenía La habilidad de curar Aquí en el clic derecho Entonces Me pasaba Curando los pets Pero ya eso No es necesario Porque el prance Convalescencia Va a ayudar A hacer eso Aquí Los drops Como pociones Y dinero Se recogen Con la tecla A Se les pasa la par Y se presiona la tecla A Y vámonos Sencillo Igual los amuletos Como este No es que No es que No es que De luce A ese tipo de cosas Se les cogen bien Así Este es un personaje Que ya está Bastante avanzado Se va en la segunda vuelta Bastante poderosa Ella Yo me estaré Devolviendo O es por aquí Es que Tengo tanto tiempo De no jugar esto Me estoy devolviendo A sonso La cosa es Yo creo que sería Más fácil Si me fijo En las quests Y veo Que es lo que Hay que hacer El ojo Del caos En la región Ah si Ya sé Que es lo que Hay que hacer Si 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 Ya sé Vamos a sacar Un portal A ver si Ya estamos En esa zona Este será El oasis Vamos a ver Espero que si Lo que interesante Aquí ya Más o menos En la ventana Que tengo Fuera de la del juego Alcanzo a ver Llevo 140 clics Con el botón izquierdo Cosa que No se podría Contabilizar Igual Ese programa Está en fase beta Tengo que Corregirle varias cosas Porque no logré En su tiempo No logré Nunca Enlazar Una caja De texto A una variable No pude Entonces cada vez Que yo hago clic Se crea el objeto Caja de texto Nuevamente Por eso Entró un rato Va a parecer Que No Incluso Hasta podría ser Un buen efecto Se llena De cero Hasta el clic Máximo Que llevemos Nunca pude Corregir eso Pero bueno Puede ser Que funcione Si es por aquí La cosa Ahora si Ven Aquí por ejemplo Se ven estas Que son estos Tres chacales Ahí se ve Lo que ellos Llevan puesto Es lo que dropea Es algo muy Muy interesante Ese escudo Que lleva Lo de dropea Ahí se ven Los drops Ahí se vio Muy bien Esto es por aquí Estos verdes Son para vender Para sacar Algo de dinerillo Y ya estoy Recordando Que había Un cierto Bug Un cierto Error Que no Hacía que no Dropeara un item De quest Aquí Entonces voy a Intentar hacerlo Si no Yo creo que ya sé Cuál es la solución Nos encontramos Aquí Vamos a matar Un escorpión Grandísimo Que sale Cuáles eran las Cuáles eran las Funciones Yo creo que eran R y E A ver R, Aja Y E La otra Muy bien Tengo cierto tiempo De no jugar Esto La verdad Uno de mis juegos Favoritos Por supuesto Entonces vamos a ver Algunos drops Aquí Este es el que no No dropea Este item El ojo del caos No dropea He hecho esto Como diez veces Y no dropea Vamos a ver Ahora si Ahora si dropeó Parece que ya En las últimas Actualizaciones Que si han habido Lo arreglaron Excelente Estos desarrolladores Se merecen Cada cinco Que cobran Por su juego No lo compré En rebaja Por cierto Me mandé Con el hype Con el hype De la nueva Expansión Ragnarok Que salió El año pasado Para un juego Tan viejo Ok Entonces ya tenemos Nuestro ojo Del caos A donde había que ir Tengo que fijarme A Memphis Ok Tengo que fijarme Porque hace mucho Que no juego Este maravilloso Juego Vamos a Memphis Entonces Vendamos algunas cosas ¿Cómo se vendía aquí? A ver si me acuerdo Clic derecho Si Esta es una espada fuerte ¿Por qué ando yo Ese foik? Que es lo que tiene Especial Bueno Da seis de fuerza Posiblemente Si me lo quito Se me cae todo Jaja La hoja de Easter Está muy bien No sé por qué Rayos No la ando puesta Seguro pierdo Algo de daño Yo siempre trato De no bajar El daño Ni la velocidad De ataque Estos ítems verdes Son puro oro Como podemos ver Llevamos Dieciocho millones Así vendiendo Cosas verdes Que dropean La fórmula Ok God's protection Estoy por cierto Testeando esta transmisión El modo 720p No se ve tan mal Estoy viendo que Que anda bien No se pega No se ve mal No se ve tan mal Como mi calva Jajaja Ok Memphis Que hay que hacer Aquí en Memphis Buscar al Zonzo Y Motep Donde estará Yo creo que está Por aquí arriba Ahí está Vamos entregando Pues Se le rompe Todo a Motep Como es tan Zonzo Lo hace mal Aquí seguimos Ok Ahora si ya me ubique Ya sé más o menos Por donde está Mira yo presionando Las teclas F Acostumbrado Diablo Que ya Ya me pierdo A ver Que pasará Si presiono Las teclas F Ah ok Si presiono Las teclas F Se seleccionan Los pets Si 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 Ok Seguimos por acá En Titan Quest Aquí la barra De experiencia Está abajo O bien Podemos hacer Mantener el mouse Encima del Que es esto Del portrait Del personaje Y va a salir También la experiencia Nos puede decir La hora que es Por si nos volvemos Muy locos jugando Y nos da A las 6 de la mañana Cosa que me ha pasado mucho Ok Ok Mencionar que En este caso El juego está Sin mods Totalmente Como es Original Porque de por si El inventario Es muy amplio Las dificultades Se han ajustado Muy bien O sea El juego está Más difícil Que antes En ciertas partes La pantalla Va a estar llena De enemigos Totalmente Un drop azul Ahí es Al parecer Un escudo De De migromante Me parece Que lo conozco Vamos a verlo Aquí no hay que Revelar nada Así Guardia de sombra Es un set Para Maestría espiritual Que vendría a ser Como un nigromante Aquí Ya a ver si yo Quien carajos Está hablando En el chat Y era el bot Mi El nivel De Forever alone Es impresionante De hecho Me gusta Ese Ese Boot De velocidad Que da Y eso Lo da El aullido De los lobos Si mal no recuerdo Cuando los lobos Aullan Se gana Ese Ese plus De velocidad Podemos revisarlo A la puta Como era Me confunden Las teclas Con diablo Totalmente Aquí en maestría De la naturaleza Este Fuerza de la manada Ellos Bueno Ese coste De energía Es de ellos De los lobos Ellos tienen Su propia energía Su propia barra de vida Su propia barra de energía Y ese coste Se deduce De esos Dicen que son 180 de energía Y tantos más Por ítems Y ese coste De 25 Se deduce Lo cual Es nada Porque siempre Se está subiendo Y dice que bueno Es un radio De 10 metros Bastante amplio Sube el daño 90% Daño físico La regeneración De energía Se aumenta A 1 por segundo Y este es El de la velocidad Velocidad total Más 15% Ese es El buff Que ocurre Y el personaje Se mueve más rápido Ataca más rápido Regenera más rápido Es impresionante Ya estoy yo otra vez Con las teclas De hecho aquí podemos ver Uno de los precedentes Que ha sentado Diablo En la historia De este tipo de juegos El acto 2 es desértico Igual que Diablo 2 El acto 2 es desértico Son precedentes Son hitos Si se quiere Que va Que van Sentando Los padres De los géneros De los juegos ¿Verdad? Y en este caso Diablo 2 Es el papá De los ARPG Gústele a quien le guste Eche el pelión Presente Aquí habrán Ah no Aquí no hay Esto es de la cámara Vamos a ver Aquí A ustedes 444 clics Con el botón izquierdo Impresionante La verdad Algo que uno nunca Se imagina Y uno lo pasa Por alto ¿Verdad? Como ya antes Vamos a saber Ya me estoy recordando Que para jugar Titan Quest Hay que tener Los dedos Bueno ya lo voy a decir Como Como guitarrista Los dedos 1, 2 y 3 Respectivamente En R, E y A Así estos dedos En esa misma posición En R, E y A Con eso basta Para jugar Titan Quest R para curarse E para energía Y A para recoger drops Y posiblemente El dedo 2 Para alguna De las funciones De la vaga ¿Verdad? de nuevo se indica que hay un buen peligro ellos como están en modo agresivo van a ir inmediatamente donde encuentren peligro parece que una estrella es un elite pero muy malo amuleto de maestro esos amuletos a veces son de petcaster vamos a ver amuleto de maestro no es de caster nada más más 212 de energía podemos venderlo querríamos tal vez venderlo este de ataque me va mal ahí sube la velocidad de ataque mira tengo stats sin asignar stat points tal vez aquí no aquí no esos son por misión no 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 ¡Suscríbete! Miren los pantalones fastidiosos Si se me nota parpadilla mucho es que estoy cansado, ya tengo algo de suena más mía de ahí que me agujero Mal tirado. El gizano arrastrándose todo veloz. Quizá la única vez que va a sentir ese poder en su miserable existencia. ¿Hay alguna habilidad aquí que transforma enemigos? No estoy muy seguro, no recuerdo cuál era. Creo que es la pesadilla, tiene la habilidad de transformarlos por un corto tiempo. El ojo ese con alas que anda volando ahí. Trampa. Trampa de veneno. Creo que eso fue todo. Eso fue todo ahí. Llevamos aullido, aprovechémoslo para salir de acá. Cuando estuve sacando el ogro con este personaje. Sí era cierto que había que enviar a los lobos y detenerse atrás y no tocar nada. Hacer nada. Tal vez castigar cubres nada más. Un logro difícil y mucha, mucha paciencia. Oh, qué bien. Se me dropeó la hoja esta. Voy a guardar. La hoja esta que tengo, la hoja Ishtar. Entonces ahora podría, que dicha que no la vendí, podría buscar un personaje guerrero y darle una doble hoja a Ishtar para que haga daño impresionante. Qué bien. Qué suerte. Directo mal esa habilidad. Ítems verdes para vender, totalmente. Toda la economía se basa en ítems verdes en este juego. Otro drop azul. Estamos de suerte, de mucha suerte. Esta es vara del invocador. Dice morador del núcleo. Ok, esto es para maestría de la tierra. Lo vamos a guardar. Es interesante porque nos dice la combinación que hay que usar de una vez. Donde dice morador del núcleo es maestría de la tierra. Y el rey espectro es maestría del nigromante. Entonces para un personaje que use esas dos habilidades. Muy bien, vamos a guardarlo. Cortita en el tiro magistralmente. Qué manera de quitarse el tiro. Esto es... Ok. 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 ¡Suscríbete! 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 Este es el baúl compartido Que por cierto tengo El baúl externo Que se usa en el escritorio Tengo que instalármelo De momento no es necesario Nada más guardo acá Puede ser aquí Tengo bastante espacio Y después lo comparto Las espadas Y el bastón este Eso es para otros personajes A ver que estaba yo subiendo acá Inteligencia tal vez O fuerza Ni sé la verdad Voy a buscar el baúl externo Para después ver Que es lo que hay ahí Y uno a todas las Maestrías espirituales Este escudo yo lo tengo ya No es necesario Guardarlo Un sound de pociones Bastante bien Waypoint Web... Un daño Un daño Arrere Un oído Un Growth Un Fax Lo Un Cfriend Un 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Jajajaja! ¡Suscríbete! Una buena hora veo eso Tal vez mejor aquí puede que haya más ¡Suscríbete! 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 Siempre, siempre, siempre ha pasado eso El enclave la verdad es como El último waypoint del desierto Ahora vienen las tumbas falsas Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El personaje tiene que estar rodeado de opciones de agarrar ítems Por ejemplo, cofres, huesos y todo ¿Para qué? Para que el jugador escoja entre aprovechar la habilidad del buceo o perder el tiempo Buscando ítems que perfectamente podría buscar después Es una regla que se ve siempre, siempre, siempre en este tipo de juegos Ahí tengo ustedes Ya no te vi Para los que sacan esto, por lo menos no molestan mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, eso no hay que tenerlo aquí ya! ¡Greetings! ¡Goodbye! Voy muy austero en lo que recoger ítems se refiere, ¿no? Tengo un inventario más... ¿Más? ¿Cómo se dice? Se me olvida esta palabra. Tengo un inventario más... Ah, ya. Tengo un inventario más prolijo que Diablo 2. La palabrilla de Domingo que me gusta tanto usar. Se me había olvidado. Palabrillas rebuscadas para parecer inteligente, ¿no? Nada que ver. Aquí están las tumbas falsas. ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Ustedes sí saben cómo es. Mientras ese esqueleto hace toda la animación de que... le quitaron la armadura... ya está muerto. ¡Bien! 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 Ok, eso es todo lo que tenía que dar esta tumba Podemos salir, no hay más que hacer aquí Podemos salir, no hay más que hacer aquí Si los lobos juegan, yo voy a ir a ver si hay aquí No hay más que hacer aquí No hay más que hacer aquí Eso fue todo por acá Salimos mientras haya velocidad Aprovechamos Bastante bien No hay más que hacer aquí Este personaje es fuerte pero no es No es mi personaje más fuerte Bien, subimos del nivel Cuesta aquí Vamos a ver A qué le estaría yo subiendo Supongo Que a la fuerza para poner algún ítem Aquí el asunto es que Las fuerzas llegan hasta 500 O sea, hay que tener mucha fuerza Vamos a poner todo ahí Y en una skill Yo creo que estaba subiendo la ella O estaba llegando esta barrita al máximo Si mal no recuerdo En todo caso Tres puntos Se quedarían once Un poco más de daño Vamos a ponerlo acá En todo caso son Cuatro puntos más Por ítems 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 No sabemos qué puede planear Los muchachos están en todas Malísimo Por ítems 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me enganchamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Allá! ¡Suscríbete! 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 Otra tampa ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? Creo que me salió Parte de un set No, no es parte de un set Pero bueno No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me cayó algo que puedo adivinar que es un caparazón rígido. La convertiste. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Mi Inanna! Just find your way to the top! ¿What is it? ¡Gracias! Best of luck vamos a dejar este personaje aquí pero este no es mi personaje más fuerte de Titan Quest vamos a verlo lo guardamos ahí Lena es una mula ella es ok, este personaje es capaz de de limpiar la pantalla todo lo que se vea de enemigos en pantalla es capaz de limpiarlo en un abrir y cerrar de ojos vamos a verlo de una manera diferente de operar el teclado también consume energía mucho más rápido además que creo que ella tiene 58 millones como que no no le falta mucho ya veo algo interesante vamos a ver arma única qué suerte estamos de suerte hoy esta es filo de gorgona bueno, pucha para la maestría de astucia qué cañazo de daño que hace muy buena hay que enviarla el personaje de astucia no, ni salgan pierden el tiempo no, ni salgan ? ¿quién no? ¿a quién vas a ? ¿a quién vas a ? ¿en ¡Gracias! 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 Tienen que venir todos juntos No hay problema se quedó pegado el fantasma que les debías claro esto si es un problema uno de esos bugs que decía yo porque este fantasma tenía que entrar en esta estatua y se quedó pegado y parece que no se puede matar y se le puede poner el ojo este destruir presa hasta ahí llegamos a menos que aquí es donde empieza el juego estos pobres ni saben lo que les espera aquí está y ¡Gracias! Quisiera hasta disparar desde aquí a ver a quien agarro a la suerte. A ver, por aquí. ¡Gracias! 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 Ok. ¡Gracias! 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 Tendría que pasar esto después. Después lo paso. ¡Gracias! Vamos a ver. ¡Oh! Sigue igual de pegado. ¡No puedes abrir esta puerta! ¡Gracias! Siempre les quedaron algunos buxillos por ahí. ¿Carmen? ¿Qué era Carmen? A nivel 42 ya llevaba bastante. Eren y... Giga... ¡Gracias! 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 Este es el trance de la ira. ¡Claro! Trance de la ira al máximo. ¡Gracias! ¡S cupsCO! ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo sueño Tengo que madrugar mañana Y... además quiero ver cómo queda El 7.20 con ese bitrate Pequeño truquillo que le hice ahí al OBS Vamos a ver No, no quiero matar al oso, vámonos ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Pues para la caja! ¡No! 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 Tocarlos para que se mueren. Sin necesidad de la pesadilla podemos despedirla. Demasiado para ellos, como hay de esto de experiencia aquí, todo para que siga jugando, pero no ya me voy. Si, no. Muy bien, aquí lo dejamos entonces. Entonces, vamos a ver cómo resultó la sesión del Infoclix también. Vemos que tenemos un total de 3.284 clics con el botón izquierdo y 422 con el botón derecho. Que déjeme y le digo que ya hacer 3.284 así uno por uno sin motivo alguno está bastante feo. Eso es la magia de los juegos que nos permite hacer tantos clics sin darnos cuenta. Así que bueno, muy bien, entonces lo dejamos por ahí. Y más tarde, porque ya es de madrugada, más tarde seguimos. Muy bien, como siempre el Maloic y hasta la próxima. Chao.